¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y ya tenía pendiente subirles este álbum tan bonito que se los mostré por mi Instagram en mi story hace ya unos cuantos meses y tenían muchas ganas de verlo por dentro así que voy a hacerlo muy muy rapidito va a ser solo en este tutorial, la parte de adentro no la vamos a hacer el paso a paso sino que solo la estructura y la parte de afuera que sé que es lo que más les cuesta porque la parte de adentro va a ser muy similar a otros álbumes que hemos hecho además que quiero darles inspiración más que ir paso a paso por el álbum, va a ser súper súper rapidito, voy a utilizar la colección de Daika que me encanta un montón que se llama Vacaciones esta colección viene como atemporal, viene para todo el año, viene tanto para invierno como para la ciudad como para la playa, crucero y la verdad que está súper bien porque funciona no solo para ir acumulando fotos durante todo el año sino que además también podemos hacer a lo mejor un álbum con la temporada y utilizar la hoja de papel que necesitemos para la temporada en que nos hayamos ido de vacaciones me gusta muchísimo además, las ilustraciones son súper súper bonitas vamos a hacer la parte de afuera que sería la encuadernación, la vamos a hacer muy rapidito y luego la decoración se las voy a mostrar detenidamente y se las voy a ir explicando poquito a poco necesitamos dos cartones contracolados de 30.5 x 22.5 como ven el álbum es bastante grande y tiene una capacidad bastante grande para fotos voy a utilizar este trocito de tela de encuadernar, es así como un poco beige pero es muy bonita, tiene un efecto súper bonito, es una de las telas de encuadernar que más más me gusta las que no tengan acceso a la tela de encuadernar, hace algún tiempo, hace unos cuantos meses subí un vídeo en la que enseñaba a hacer tela de encuadernar con tela normal de algodón por ejemplo tela de algodón o tela piqué que es la que mejor funciona para este tipo de álbumes y encuadernaciones y es con un trocito de papel de folio o de hoja normal o de papel bono yo voy a utilizar este trocito de tela para el lomo porque saben que me gusta mucho en el lomo utilizar tela más que siempre cartulina porque de tanto abrir y cerrar el álbum muchas veces cuando ya lleva un año el álbum, seis meses, empieza a romperse un poco los bordes en cambio con este tipo de tela no se va a romper jamás porque es tela obviamente también si no tienen esta tela y no quieren hacer la tela de encuadernar lo que pueden hacer es hacerlo directamente con la tela también queda súper súper bien y si no papel que también queda bastante bien si la encuadernación deja en el espacio suficiente no se va a romper es más difícil pero se puede lograr voy a utilizar este pegamento que saben que lo utilizo muchas veces es de la marca 6 lo compro en ferreterías es bastante económico no es que sea el mejor pegamento el mejor pegamento es de pegamento para encuadernar que lo venden en tiendas de manualidades pero funciona bastante bien porque tiene poca cantidad de agua es un poco más denso y así no arruga el papel aplico muy bien toda la superficie del pegamento sobre el cartón y esto es lo más importante que no nos queden burbujas ni espacios sin pegamento tiene que ser una capa delgada pero bien consistente y aplico tanto en la parte del lomo como en la parte donde va la encuadernación voy a ir un poquito más rápido porque este paso ya lo hemos hecho bastantes veces en el canal dejo un espacio de 0,5 centímetros para que me quede esa longitud para abrir y cerrar el arco tanto la parte de atrás como la de adelante para la parte delantera y trasera para el forro voy a utilizar papel de encuadernar es un poquito más gordito y bastante más difícil de encuadernar que decir por ejemplo una hoja de cartulina tela o por ejemplo las mismas hojas de cartulina de la colección que se podría hacer perfectamente yo voy a utilizar este trocito de papel de encuadernar que es bastante gordito tiene un gramaje bastante ancho y me va muy bien con la temática del álbum el álbum es para una persona de unos 40-45 años así que no va a ser con tantos colores va a ser un poquito más serio que ya la colección ya tiene bastantes colores y será el color que aporte la colección lo que yo le daré a la base no voy a agregar tantos colores como por ejemplo hicimos en el álbum de verano que si quedan naranja, azul y la colección era una explosión de color total incluso nosotros agregamos más color aquí va a ser un poco más cálido, todas las hojas van a ser blancas el forro va a ser así de este color porque la persona lo quiere bonito pero tampoco tan colorido bueno vamos a simplemente tapar cuando ya tengamos todo eso todo el borde hacia adentro y luego el lomo también con tela por dentro una vez que ya tengamos esto con unos papeles de la colección voy a tapar lo que es la parte interna de la portada y la contraportada luego voy a hacer unos agujeros con mi cropadai y voy a hacer 5 agujeros voy a medir primero mi lomo que mide 5 centímetros y voy a dividirlo entre 5 es decir cada centímetro voy a hacer un agujerito y voy a marcar con el lápiz para que me queden todos perfectos alineados y que además me queden alineados con los de arriba, los de abajo y demás porque aquí voy a hacer una encuadernación cosida y básicamente por ese motivo es que les traigo la parte del álbum, la estructura porque quiero que vean cómo se hace una encuadernación cosida que creo que nunca la hemos hecho en el canal estos mismos 5 agujeritos que hice en la parte superior e inferior los voy a traspolar para el centro del álbum porque yo voy a introducir mi cordón tanto en la parte superior e inferior y lo voy a pasar a través del medio para terminar el cosido va a ser un cosido muy sencillo hay cosidos en los que vamos anudando y vamos haciendo el cosido de hoja tras hoja aquí va a ser una hoja individual es decir vamos a pasar un hilo de yute yo voy a utilizar hilo de yute ustedes pueden utilizar hilo de encuadernar nylon, lo que ustedes quieran utilizar que sea resistente el hilo de yute es muy resistente y eso no hay quien lo rompa así que me va bien con la temática del álbum y voy a ir pasando ese cordón o ese hilo a través de todos estos agujeros previamente le tengo que hacer obviamente los agujeros a las cartulinas voy a utilizar cartulina aquí ya hice la portada, es muy sencillita simplemente agregué una hoja de la colección que me gustaba muchísimo esta chica con las maletas que creo que es ideal para lo de las vacaciones una maderita en forma circular como una blonda y coloqué la palabra vacaciones que viene en la misma colección para la portada o la parte posterior de la portada agregué esta hojita que era como la lista de las vacaciones que creo que es ideal para iniciar las vacaciones como la lista de todo lo que tengo que llevar eso lo trae la colección y los numeritos para que esta persona marque cuántos días se va o para que haga algo simbólico en la portada o la contraportada voy a utilizar cartulina blanca todas mis cartulinas van a ser blancas y voy a utilizar 5 trozos porque tengo 5 agujeritos estos 5 cartulinas van a ser de un gramaje de unos 280 gramos y las voy a cortar a 60 centímetros de largo que es todo el largo de la cartulina porque yo las compro grandes como las que vienen escolares 60 centímetros de largo por 22 centímetros de ancho lo voy a plegar justo a la mitad es decir a los 30 centímetros y me tienen que quedar 5 estructuras como esta básicamente lo que voy a hacer es abrir 3 agujeros en este lomito que me queda de la cartulina y luego ir pasando el cordón a través de los agujeros del cartón o del lomo del álbum a través de los agujeros o de los 3 agujeros que hice en la cartulina es súper sencillo lo que estoy haciendo es aplicar un poquito de pegamento para que el yute no se me abra y de esta manera sea más fácil simplemente entro por dentro vuelvo a entrar vuelvo a salir y así voy sucesivamente hasta que haga todo el cosido del álbum me tiene que quedar uno de los extremos en la parte interior y el otro en la parte externa y tengo que volver a pasar por el mismo agujero para unir los dos de esta manera hago un cosido en cada hoja queda muy resistente porque el peso que tiene que soportar una sola hoja de cartulina no es lo bastante fuerte o muy pesado como para que no lo sujete el hilo de yute cuesta un poquito ahí me está costando un poco si cuesta pues van cortando y así sucesivamente también pueden usar una de las agujitas que tienen como una especie de ojal un poquito más gordito y se van ayudando poquito a poco y voy pasando el hilo a través de todo aquí tengo que repetir y anudar ven que aquí ya me queda uno por dentro y ya luego introduzco y hago el nudo puedo hacer un lazo puedo hacer un nudo o simplemente puedo atravesar hacia afuera y hacer un lazo por la parte del lomo si yo quisiera yo en este caso lo voy a hacer distinto y voy a dejar el hilito por dentro siempre lo dejo por fuera hago un lacito y luego le agrego alguna decoración al lomo pero en esta oportunidad la voy a hacer por dentro y me queda el lomo de esta manera ven que se ve súper bonito y queda muy muy bien y muy resistente porque este hilo no se nos va a romper nunca queda muy bonito el cosido por la parte de afuera es súper sencillo es más no necesita ni siquiera grandes habilidades porque es simplemente una cartulina larga de 60 por 22 centímetros la plegamos a la mitad abrimos tres agujeritos que coincidan con el lomo y ya simplemente coser una con otra y tenemos una encuadernación queda súper bonito además muy sencillo y bastante fresco para un álbum de verano ya nos queda todo el álbum y la estructura y ya lo que nos queda es la decoración se las voy a mostrar como me quedó a mí ya terminada detenidamente para que ustedes vayan viendo simplemente como los papeles tienen tanto tanto dibujo y son tan bonitos con tanto detalle yo básicamente no he hecho muchas estructuras yo he ido pegando papeles he ido haciendo algún bolsillo que otro pero que la verdad que es bastante bastante sencilla la decoración porque los papeles no necesitaban mucha más taparlos porque si le poníamos muchas estructuras y demás incluso se tapaban y son tan bonitos que no merece la pena la colección de Daika la pueden encontrar en tiendas de manualidades la pueden encontrar en su página web también y yo también he agregado mucho relieve al álbum con Gomaeva y Fuani aquí les voy a mostrar esta es la parte del lomo lo he dejado así la portada también bastante sencilla una que otra florecita en la parte superior e inferior y poco más esto le he colocado un enemels en la parte de arriba un tap con un corazón de madera y poco más aquí también un trocito de cartulina y un tap debajo y aquí he agregado unas maxi ventanas que ya sabemos hacerlas simplemente dos trozos de cartulina hago una solapita de media pulgada y el cierrecito que es con la perforadora de 1.5 pulgada una ventanita un bolsillo con unos maxi tap que los hicimos también en el álbum de verano se los enseñé a hacer paso a paso con el agujero el trocito de tela y demás aquí otro bolsillo pero en el lado posterior aquí simplemente un deslizable que también se los enseñé a hacer en el álbum de verano aquí nada más una hoja aquí unas ventanitas que también las hicimos en el álbum de verano con este mismo hilito y todo para el cierre aquí caben muchas fotitos porque caben tanto en la parte anterior como posterior y caben muchas muchas fotitos y ya luego se cierra con el hilo que he usado uno turquesa es como un hilo de yute pero de color como entintado aquí básicamente muy sencillito una base aquí también igual aquí y aquí una maxi ventana que lo he hecho con la hojita de la colección lo mismo en esta parte da mucha pena tapar la verdad el papel que es muy bonito aquí uní el papel para no cortarlo y que no se estropeara lo que hice fue agregarlo partirlo por la mitad y agregarlo en las dos ventanas más bolsillos y en la última parte sí les voy a agregar como un libro de viaje es como muchas hojas juntas con un con una unión y lo que haremos será abrir un agujerito a todas ellas abrir el tornillito que ya se los he mostrado anteriormente estos charm lo pueden encontrar en tiendas de manualidades también en bazares se encuentran y son un montón de hojitas unidas por este mecanismo y es muy sencillo voy a decorar muy sencillito pueden agregar fotos que ahí caben un montón porque hay unas ocho o nueve cartulinas pueden entrar allí unas veinte o veintiún fotos por ejemplo o pueden escribir para hacer como una crónica de las vacaciones y hacer como una especie de cuento de todo lo que vivieron con algún pegar tickets de metro pegar algún recuerdo alguna entrada para el teatro o lo que sea yo le he puesto en la portada el libro de viaje que también venía en la colección y sirve para muchas cositas lo voy a dejar así como de manera suelta con las pinzitas para sacarlo y meterlo para que incluso nos lo podríamos llevar para el viaje y luego introducirlo en el álbum cuando terminara ese viaje el álbum es muy sencillo no tiene mucha historia por eso tampoco he querido hacerles el tutorial tan detallado porque lo pueden hacer perfectamente y se pueden inspirar indo poniendo pausa e ir viendo el álbum lo pueden hacer igual sin problemas o inspirarse lo que ustedes quieran espero que les haya gustado y la verdad tenía muchas ganas de mostrárselo porque muchas de ustedes sí que me lo pidieron porque sabían que estaba haciendo un álbum con esta colección de Daika y hay álbumes mucho más elaborados con esta colección por supuesto pero esta persona quería algo sencillo algo bonito pero quería algo sencillo porque tenía solo 35 fotos unas 40 fotos así que yo lo he hecho como ella me lo ha pedido con mucho 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 amor pero muy muy bonito les espero que les haya gustado es un video tutorial cortito pero muy resultón como digo yo un beso grande nos vemos en el próximo tutorial y siempre les recuerdo que si les gusta el video darle a like y que recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y que estoy subiendo un montón de información y de cositas que voy haciendo diariamente por los stories y además tengo página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas les mando un beso grande no grandísimo y nos vemos en el próximo tutorial adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!